Se ha llegado el momento, se atita del alma de hablar sin mentir ¿Qué tal amigos de Locos por el Craudio? En un video anterior les presentamos estos dos modelos de la marca Crack El cual es uno de 8 pulgadas, el modelo KM8600 y por otro lado tenemos el KM6300 En el cual se los presentamos y en esta ocasión ya les fabricamos sus cajas acústicas Ya hicimos algunas pruebas y queremos mostrarles su funcionamiento para que ustedes aprecien como los pueden escuchar Obviamente ya en su caja Must be a million boys Ok amigos por último nosotros les recomendamos que trabajen estos modelos de Crack Audio Como medios altos ya que obviamente su función se tiende más a tener mejor reproducción en frecuencias altas Ya que también se recomienda que utilicen un amplificador, un buen ajuste, una buena caja acústica Para poder tener una mejor respuesta y obviamente le saquen el mayor provecho a estos medios de la marca Crack Los cuales pues bueno ya están disponibles con sus distribuidores más cercanos Y vamos a dejarlos con otro tipo de género musical para que ustedes lo escuchen ¡Venga ahí! Sonido del K Grey Es más divertido Que tú te envíen que bleibt Te envíen que no hay tiempo No hay una buena cajita ¿V 150g? No hay en bit Virginia Dos más malos a la vacila No hay un middleullah Pues bueno, ya vamos a dejarlos Es más de la cábal Donch sans • sea unツígena Tu me caterpillar E trustissements Un primero escordan Que también se invitan ¿Vale? No hay Bernardo Esto siempre es lo que bajas Que ¡iploc? Como un gato Está en el principio Cuidado el territorio, mi parvo eres notorio, el más caro. Se ha llegado el momento, chatita del alma de hablar, se siente como los capos más que se encuentran en la fuente. Mi alma me obliga a odiarte, hoy te ríes de mí.